Llega a la Sala Hugo Balso el vapor que incendia las tablas, destacada por ser una experiencia diferente que sumerge al espectador en un drama envuelto en cotidianidad y también teatralidad. Nadia estuvo conversando con Francisco Barceló, es el director de Amaturgo y Músico, así que vamos a ver de qué se trata esta obra que llega a Montevideo. Estamos con Francisco Barceló para hablar de estas nuevas funciones que se vienen. Francisco, ¿cómo te vas? Bienvenido a Desayunos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo es la expectativa en la previa a estas nuevas funciones que se vienen acá en la Sala Hugo Balso? Bueno, estamos muy ansiosos, la verdad, de venir, en mi caso, a volver a trabajar con el equipo del Sodre. Siempre nos recibieron muy bien y esta también es una buena oportunidad para mostrar nuestra obra. ¿De qué se trata la obra? La obra es un juego entre los actores y el director, que soy yo, que también estoy en escena, y es una obra que se va construyendo también en vivo. Entonces, juega los límites de la ficción y la realidad. Y todo el tiempo está como yendo y viniendo entre esos dos lugares. ¿Y el público cómo responde cuando la ven? El público, bien. Hemos tenido de todo, por suerte. Tenemos gente que viene a ver de nuevo porque necesita volver a vivirla y demás. Y bueno, hay de todo. Hay para reírse, hay para llorar, hay para estar más atento. No, la verdad es que recibe muy bien. Pasás por todos los estados de ánimo. Sí, 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 sí. Contame un poco, ¿por qué decís que hay gente que viene de nuevo? Porque no es común ir al teatro a ver una obra dos veces. O sea, ¿con qué experiencia se encuentran? Bueno, es una experiencia, ¿cómo decirlo? No sé si diferente, ¿no? Porque la gente viene y la ve y dice, claro, esto, o sea, quiero verlo de nuevo, a ver qué pasa otra vez. Porque hay zonas de la obra que en esto de jugar y la ficción y la realidad, hay lugares que dejamos a la realidad, lo que pasa con el público ahí. Entonces la gente a veces también viene a ver qué pasa en las otras funciones y ver como, bueno, y pará, ¿y cuánto era de verdad? ¿Y cuánto era? Como que sacarse esa duda también, ¿no? A ver hasta dónde era real y hasta dónde estaba guionado. ¿Cómo fue recibida en Argentina? Muy bien, hicimos dos temporadas. El año pasado hicimos una y este año terminamos otra hace más o menos un mes y medio. Y ahora estamos en una gira por acá por Uruguay. Y bueno, con ganas de seguir también más adelante. Pero la verdad es que estuvo muy bien recibida. ¿Cuántos actores en escena? Una actriz y un actor. Y yo que, bueno, director. Bueno, repasemos entonces fecha y si ya están las entradas a la venta. Sí, las entradas están a la venta por Ticantel. Es 17 y 18 de junio, 20 y 30 en la sala Hugo Balso. Hay descuentos de todos los tipos. Ahí los pueden ver por la boletería del teatro también. Muchísimas gracias y éxito. Gracias a ustedes. Los esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.